Ayer la vi, ay la mujer más hermosa, su cuerpo es perfecto, a mi me tiene mal Su cintura, sus ojos, su boca y su pelo, ay Dios mío cuánto yo daría Porque ella supiera que cada vez que pasa me quedo sonriendo Y no sabe todo lo que haría por tenerla entre mis brazos en este preciso momento A mi me tiene mal, su cintura, sus ojos, su boca y su pelo Ella es perfecta, ella es hermosa, ella es la rosa más bella de todas las rosas Cuando la miro me pongo mal, es una locura que no logro controlar No sé qué hacer, yo no me enfoco, los días pasan y yo más me vuelvo loco Es su mirada, es su caminar, que cada segundo me enamora más y más Y por las noches yo ya no duermo, hipnotizado por esa mujer me encuentro No se me sale de la cabeza, la inspiración de esta canción es su belleza Ayer la vi, ay la mujer más hermosa, su cuerpo es perfecto, a mi me tiene mal Su cintura, sus ojos, su boca y su pelo Su boca y su pelo Y si el momento a mi se me diera, la oportunidad de que ella me conociera Yo sería el hombre más satisfecho, el corazón se me querrá salir del pecho Esta situación es un delirio, días y noches mantengo en desequilibrio Son sus ojitos, es su caminao, que cada segundo más me tiene enamorao Y su fragancia es deliciosa, por donde la miré a esa mujer es una diosa Es su mirada, es su caminar, que cada segundo me enamora más y más Ayer la vi, ay la mujer más hermosa, su cuerpo es perfecto A mi me tiene mal, su cintura, sus ojos, su boca y su pelo Ay Dios mío cuánto yo daría, porque ella supiera que cada vez que pasa me quedo sonriendo Y no sabe todo lo que haría, por tenerla entre mis brazos en este preciso momento No sé qué hacer, yo no me aguanto, por eso la desesperación me está matando Yo no me aguanto, no sé qué hacer, completamente enamorado estoy de esa mujer Ayer la vi, ay la mujer más hermosa, su cuerpo es perfecto A mi me tiene mal, su cintura, sus ojos, su boca y su pelo Ay Dios mío cuánto yo daría, porque ella supiera que cada vez que pasa me quedo sonriendo Y no sabe todo lo que haría, por tenerla entre mis brazos en este preciso momento Ay Dios mío cuánto yo daría, porque ella supiera que cada vez que pasa me quedo sonriendo